¿Qué hora es? ¡Hora de jugar! Smiling Critters ¿Qué mierda les es esto? Este es el nuevo Animatrónico No sé qué es en realidad Bueno, nuevo juguete Pucha, pobrecita ¿Quiénes hicieron los doblajes de voz? Ahorita sale Jeffar ¿Quiénes? ¿Quiénes? No me digas que... Mano, qué mierda Qué bonito, qué bonito Mira, todos le sonríen Catnap Ayúdanos a dormir Ayúdanos a dormir Ah, le mete su poder Le mete su droga No, los de droga Subnab Ya se durmieron todos ¿Quién habrá sido el primero De dormirse en la pijamada? Todos conocen a Hagiwagi Y Poppy Playtime Oye que sí Pero es seguro El último juguete De Playtime Co Para sus hijos Lo que acaban de ver Es lo nuevo De Playtime Co Las criaturas sonrientes Una caricatura especial Para conmemorar La salida de los juguetes Del mismo nombre Pero ahora ambas Enfrentan la polémica Debido a la inclusión De un miembro De su elenco Este Ojo Es Katna Katna Muchas gracias por la raid Muchas gracias Muchas gracias capitán Tiene una cara muy fea La verdad Muy, muy, muy fea Oye, si parece Mr. Beast ¿No? Si parece No Oye No lo sé Pero esto lo van a vender Si es así en el mercado Con Satnap Gente, ¿ven? Ya decía yo Ese gringo Peligroso es Satnap Gente, mucho cuidado Con Satnap Por favor Y aún así Lo invitan a eventos grandes Ahí está Ahora sí estamos En esta parte, ¿no? Esta es la parte importante Oye De verdad Cada vez que sacan Un capítulo De Poppy Playtime La gente Sobre todo No sé si Bueno, en todos los países Sacan peluche Tras peluche Tras peluche Lo piratean todo Y sacan Más plata Más productos Valfag Muchas gracias por esa sub Se agradece un montón Ahora sí, ahora sí, ahora sí Bienvenido, bienvenido Déjate a Poppy Play Mi primer capítulo Mi primer día Pan, pan, pan Lo mismo de siempre, ¿no? Hemos caído hasta abajo Muchas gracias por la sub Ahora sí, gente Escapa de Satnap ¿Qué te voy a hacer acá? Tengo que descubrir La forma de escapar de acá ¿No? Yo creo que es por acá Sí, efectivamente O no Se está cerrando la pared, ¿no? Sí Tengo que tirar por acá Y acá hay una Un poco objeto Objetos a los que puedas tirar Manteniendo esto Objetos que pueda tirar ¿Esto? Ah, va, va, va Me estiro, me estiro con esto Me estiro con esto Y ahora Ahora llego acá Oh, ok, perfecto No me acuerdo Hace mucho tiempo Conojo eso Literalmente lo jugamos Cuando salió Creo que ya ha pasado un año ¿No? ¿Ha pasado un año Desde el 2? ¿O más de un año Ha pasado? No me acuerdo En qué fecha Salió esto Y tenemos un agujerazo Acá Todo esto es la fábrica De los critters De los smiling critters ¿No? Estos de acá Estos bichitos de acá Raros ¡Dos años! ¡Dos añazos! ¿Cómo es que Para mí Poppy Playtime 2 Salió ayer, gente? ¿Cómo es que ha pasado Dos años de esto? Ok, ¿Qué más tengo que hacer? Vamos a ver Por acá Uy, me morí Porque me he muerto Creo que me he muerto ¿No? No sé qué hice Presioné control Y me morí No puede ser Con control me muero No, creo que Me aplastó Creo que me aplastó Empezamos mal Empezamos mal Mal, mal, mal ¿Cómo es posible Que me muera De esa manera? Pues, qué vergüenza Ok, subimos Esto está fácil Esto está fácil Ok, esto está fácil Ahora, aquí La pregunta es ¿Qué hago acá? ¿A dónde tengo que ir? Ah, ya entendí Tengo que subir por acá ¿A dónde? Acá Y ahora para allá, ¿no? Saltar con cuidado Perfecto Era pensar nada Nada más Contra para agacharse Acá Con cuidado Porque ya estamos En la parte de arriba Y aún no veo Ok, ya estoy viendo Ya los juguetitos Por acá Esto lo puedo abrir Interactuar con AE A ver, vamos a ver Por acá arriba ¿Qué hay, gente? Es muy grande Está muy laberintoso todo Muy, muy laberintoso todo Absolutamente todo Este acceso Este acceso lo tengo libre Esta es la parte de arriba El otro lado de acá Está guardando O sea, es por acá Y me falta explorar El otro lado, ¿no? Me falta explorar El lado de acá, gente Entonces, este Creo yo Es para interactuar ¿Y esto? Ah, no, esta es la puerta Déjame ver Creo que de repente No hay nada acá Y estoy viniendo por gusto Pero es que quiero Como descubrir un poco Qué es lo que hay por acá Mira, acá hay otra Acá hay otra habitación Donde pueda haber algo Que necesite A la madre más ¿Qué es esto? Chismoso eres Un poco Un poco, gente Es que Esto es importante Creo Encontrar como que Los VIH ¿No? No, los VHS Estamos a encontrar eso Y Supongo que si exploro Voy a encontrar ese tipo de cosas Los VHS Que me cuentan un poco El lore de lo que está pasando acá Oye, pues no hay nada Por gusto, por gusto No hay nada, no hay nada Voy a ir para allá Voy a ir para allá No hay nada No hay nada acá Tenían razón Es por acá sí o sí Por algo salía guardando Encontrar el VHS Encontrar el VHS Oye, ¿esto cómo es? Voy a descubrir cómo es Hay que hacerlo rápido Ok Voy a esperarme a que baje esto Pam, pam, pam Y ahora Cuando baje eso Ok Vamos yendo, vamos yendo Porque esto viene ya Perfecto Uy Oye, esta gota Con parkour y todo incluido Siguiente Esto se ve una muerte Asegurada Espirran Hermano, yo también Espiraré más Y me dio VIH Medio raro ¿Qué hago acá, gente? Tengo que agarrarme de algo Ah, ya lo vi Supongo que los dos No, me voy a morir acá Ah, va, va, va No sé por qué pensé Que tenía que columpiarme En esto Sí me dio miedo ahí Ah Voy a jalarlo Pam De nuevo, no Está muy difícil Tengo que ser rápido Tengo que ser rápido, gente Tengo que ser rápido Ok, ahora sí Ahora sí Ahora sí Acá, ¿qué hacemos? Nos metemos por acá abajo Increíble que hasta el momento No he muerto Ya morí en realidad Morí al comienzo aplastado Quería intentar pasármelo Sin morir Oye, no me preguntaron Si había dificultad ¿Hay dificultades en este juego? Creo que no me preguntaron eso, ¿ah? O sea, quieres ponerlo en fácil Difícil ¿Qué hago acá? Está roto esto Ah, por arriba no No sé Está muy oscuro Uy, el penejo Muchas gracias por la sub Muchas gracias por la sub No hay dificultad Ah, va, va, va Pensé que había dificultado O algo así Por acá no es ¿Esto qué es? Es un juguete aplastado Acá Ah, acá arriba Vaya, lo vi Tiene que ser acá Tiene que ser acá, ¿no? Muchas gracias por eso ¿Quién fue? El juego dura Casi cuatro horas Probablemente hagamos esto en dos ¿Ah? Orivica Muchas gracias Para la sub Orivica Muchas gracias Punto porque el bot No me leyó Perdóname Creo que por Cuando se suscriben Creo que no lee Me parece Ah, por acá Ya lo vi O no sé O no sé No sé, no sé Se habrá bugeado de repente Mira, acá tenemos El primer VIH Vamos a colocar el VIH Pam Ahí está, mira Claire Harper Debrief O no sé Algo así O algo así ¿Cómo coloco, gente El VIH? Eh, buscar objetos Cerrar, equipar Eh, la tengo que equipar acá No, ¿cómo coloco esto? Tengo que introducirlo acá, ¿no? Pero ¿cómo? Con la E Ah, gracias, gracias, gracias Ahora sí vamos a ver Ven, señora Harper Por favor, explíqueme lo que pasó Con detalle Bueno, como cada noche Los niños se fueron a dormir Era pacífico Silencioso Kanna puso el humo rojo En el cuarto Y de repente Se oye un grito O sea, sí funciona Las pesadillas pasan No sé, pero esto O sea, pupilas dilatadas Labios temblorosos Ojos moviéndose a cada lado Ah, la madre No, esto es mucho, ya O sea, los niños se volvieron locos Dijo que era un monstruo Incoloro Sentía su corazón latiendo con fuerza Para ella estaba ahí Y sus movimientos eran salvajes Brazos agitados Piernas pateando Los niños se volvieron crafters Yo Quería hablar con ella Ver cómo le va Yo solo Creo que de verdad Necesito escuchar su voz Eso No es recomendable Señora Harper Hay Muchas complicaciones Que resolver en este momento Ok, voy a investigar Mientras que se lee, ¿va? Y seguiremos monitoreando Parece ser que hay un experimento O algo así Bueno, perdón si no me conformo Hay un experimento que estaban haciendo, ¿no? Con ZAPNAP Y los niños Y esta es una de las mamás De una de las niñas Oye, pero ¿por qué? ¿Por qué permiten Que experimenten con sus hijos? No entiendo O los obligaban O algo así Igual o... Se siente raro, ¿no, gente? ¿No lo sienten raro Escuchándolo en español Latino? Se siente un poco raro La verdad Pero está chévere No lo digo que sea mal Coloca la batería En el enchufe Gracias, gracias por avisarme Cuando ya terminé Y esto lo volcamos así Ahora sí Perfecto Esto sí me acuerdo Se escucha como Fandu Un poco Un poco, la verdad Pero está bien Uy, mira El primer muñequito de... Supongo que son varios Todos los que salen en la intro Deben ser, ¿no? Presiona aquí Soy Booba Booba Fan Oye Te recuerdo Booba Booba Fan Esos nombres, ¿no? Boobaloo, ¿qué es esto? Boobaloo el elefante Uy, ¿y esto? Está llamando por teléfono Ok Estoy cargado Con esto estoy cargado ¿Quién me llama por teléfono, agente? Acá está ¡Aló! Ey, ey ¿Me escuchas? No sabes dónde ir, ¿no? No No quiero que mueras Así que te ayudaré Mira esto Fíjate en el tubo en la pared ¿Ya? Puedes usar esta batería Para abrir la puerta Ah, ok, 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 ok Ok, ok Presiona más veces Oye, pero ¿quién me está hablando? Pucha, me distraje por la donación Me distraje por la donación Y ya hablamos de lo de Ozu Ya hablé al comienzo de lo de Ozu 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 Lo de Ozu, no sé Eso ya hablé Lo que les dije al comienzo del stream Es que no tengo ni idea De lo que está pasando La verdad estoy un poco desinformado De eso Ok, eh ¿Qué tenía que hacer gente acá? No, esto evidentemente Tengo que dejarlo acá Pero, ¿qué más? Uy, no preste atención Ah, se abre solo Ok Con la E A lavar el tren ¿Tú hiciste eso? Supongo que ahí te encontró Katnab Sé que seguro no te agrada Bobby Por no dejarte escapar Pero ella te necesita Nosotros te necesitamos Eres nuestra misión Juntos podemos salvar a mucha gente Incluyéndote Gracias, mi hijo La guardería está adelante Es el hogar de Katnab Una de las criaturas sonrientes La principal, pues, ¿no? El principal Antes había Ocho de ellos, creo Ahora solo está él Ah, se volvieron todos La guardería es su iglesia Sus tierras de cacería Lo que él quiera que sea Mejor muévete rápido Seguimos hablando A ver Ah, y por cierto Me llamo Oli Un placer conocerte El ganador de Squid Game 1 Oli Gamer Oli Gamer, gente Ok, pregunta Este Oli Gamer Está encerrado En el fondo De todo este lugar Y es uno de los niños Que han sido experimentados O algo así No, supongo Ahora me hacen La de Finance of Freddy's Que al final El niño era malo No, si se hacen eso Se mamarían Ok, mantenimiento Vamos a ver que hay acá Abrimos No, está cerrado Ok Eh ¿Puedo pasar por acá? Tirar esto No, algo Tengo que presionar Al, miren Acá está Boogie 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 Mal dicho todo Ah, más asqueroso Pero es acá Sí, es acá Ok, interesante Entonces este Oli Es el que nos está guiando Por todos los lugares Hasta llegar a ellos ¿Vo a activar esto? No A ver, presiono botón Tampoco Con la E Tampoco Acá hay un documento Está iluminado esto Como que pudiera ser algo Pero no creo que no puedo hacer nada Algo tengo que hacer acá A ver Algo tengo que hacer acá O sea, fijo que hay algo acá Por algo me dan esta puerta Obviamente abriré esto Voy más tarado Ok, sigamos por acá Está aventando mi cara ¡No! Sujeta la manija Y gira El rayo con cuye Ok, manija por acá Ah, va Cuye Ahora Está agonetado, ¿no? Y pam No entiendo ¿Qué se supone que tengo que hacer? Llevar la energía acá, ¿no? Llevar la energía acá Esta puerta está agonetada A esto, ok Tiene que el rayo láser Chocar allá Ok, fijado Dato para saber el lore Ok, un momento Quiero ver esto acá Cuando veas botones así De diálogos Presiónalos más de una vez Pasarán cosas chéveres ¡Ah! Va, va, va Por eso me estaban spameando Como que... ¿Cómo giro la manija? A ver, un momento Vamos a intentar hacer esto Por eso es que me estaban spameando ¿No? Lo de... Presiona más veces Presiona más veces ¿Ya está? El rayo te enseña A dónde va a ir la mano Ah, ok Uy, pues está difícil Bueno, un poco Tiene que apuntar acá el rayo ¿No? ¿Cómo hago que el rayo baje? El rayo señala ¿A dónde va la mano? Gente, mi IQ no da para más ¿Ah? El rayo señala ¿Y cómo hago que este... Esto apunte abajo? O sea, ¿cómo hago que esto... Apunte acá? Así es Ah, ok Ah, ya entendí Ya entendí Ya entendí Ya entendí Ya entendí Estaba un poco confundido Pero ahora sí Ahora sí Ahora sí Ok El rayo está ahí Ponemos esto acá Y empujamos acá ¿No? Un año Gente, perdonen Ah, ya entendí Ya ¡Tanto para eso! ¡Volví a mi lugar! ¿Qué? Gracias Muchas gracias Por los 69 bits Bienvenido Muchas gracias Eh, de hecho Acabamos de empezar Así que bienvenido Bienvenido En su totalidad Acabamos de empezar Hermano Ok Abrimos esa puerta Y algo más se abrió Porque literalmente Me ha dado una vuelta Me ha dado una vuelta Y creo que Yo imagino que tengo que entrar acá Ah, ya funciona Ya tiene energía Eso es lo importante Ok, perfecto gente Guardando Nuevamente guardando Vamos a ver qué pasa acá Esto de acá es El Elliot Express Eh, mira el mundo Con tus ojos De niño ¿No? ¿Eso dice? Bueno, no sé Elliot Express Este se llama este lugar Esto Bajar palanca Para abrir No sé qué cosa Supongo que la puerta Y acá tenemos Otra palanca Que es para abrir Eh, no sé Este es para irnos Tengo que presionar Los dos, ¿no? Ok Ábrete, ábrete Ábrete puerta Ok Eh, yupi Montaña rusa Gente Oye, pues Este Solamente espero Que los puzles Estos no sean Muy, muy difíciles Porque ya vieron Que ese puzle Me costó un poco Me costó un poco El puzle, ¿ah? Atrás había un cartel Hola No lo vi Mi nombre Es Elliot Lugbe Cuando ves El mundo de hoy Elliot ¿Qué crees Que necesita Más que todo? Le pregunté A muchos ¿Dinero? ¿Lo tengo suficiente? Entendimiento Nunca lo tengo No ¿Qué? El hombre común La ha perdido Cada respuesta Era diferente Y quizá Podía haber Cierta verdad En cada una Esa manita Ove, más desesperado Creo que le faltaba Algo sencillo Vuelvo a recordarte El Just Safe Semid Para algún otro día Seré como ese Hugo En que querías Kibir Mi cuerpo recupó Ya llegará su momento Todo en su momento No te preocupes Igual ya tengo Yo voy a hacer el stream De aquí a 40 años más Tienes que estar aquí Uy, uy, uy ¿Qué? ¿Qué? Espérate Muchas gracias Por las 10 subs ¿Quién fue esa persona Multimillonaria? Popotes Uh Muchas gracias No, ahora sí te pasaste Ya con eso Ya me puedo comprar El Juve Chase and Beats ¿Qué tanto? Lo has pedido a gritos Eh ¿Te parece si la próxima semana Lo jugamos? Porque tengo muchas cosas pendientes Por eso no lo he podido probar aún Tengo muchas cosas pendientes Ah, la verdad Mira que quiero terminar el GTA Déjame terminar el GTA San Andreas Que ya lo voy a acabar ya Y le damos Le damos al Juve Chase ¿Ok? Gente Eh Disculpen a los que Han esquivado Pero es que así Pasa a veces Los que esquivaron subs Ok Oye Esto es enorme Creo que esto es La guardería Acá es donde están encerrados Los niñitos Si aún tengo el archivo guardado Sí me lo puedo acabar Y también merecen Un hogar Que bonito Que bonito Con un enorme placer Como fundador de Playtime Co Les presento La guardería No No Esto está mal Esto está mal Esto está mal Gente ¿Cómo van a tener a niños Encerrados O bajo tierra Y que eso sea Y que eso sea Normal y natural Que padre Manda a sus hijos Acá Encerrados bajo tierra Madres y padres Hasta que llegue el día Que puedan ver eso En ustedes No creo Acá vive Zapnap ¿No? Ah eran huérfanos Es verdad Es verdad Pero igual Tanto dinero tenían estos tipos Para Traer a niñitos Pero esto es una mentira total Oli Oli Lindo lugar ¿No? Los niños vivían aquí Míralo ahora No importa ¿Ves la estatua En el centro de la habitación? Vean las escaleras Que llevan debajo Hay una sala Súper genial Ahí Que alimenta Literalmente Toda la guardería Te puedo dar una llave Allá abajo Ok Eso es lo principal Es lo principal De todo gente Para ir Mira Allá tenemos juguetería Acá tenemos museo De la nación Allá tenemos Heladería Probablemente Casa embrujada Eso de allá No sé qué es Acá tenemos La estación del tren ¿No? Tenemos todo Oye Yo no sé si confiar En Oli Gamer La verdad Yo no sé La verdad Yo no sé Playhouse Playhouse Acá tenemos El mapa del Perú Playcard Hogar dulce Hogar es este de acá Luego tenemos La tienda de juguetes La escuelita Este es este ¿Cómo se llama este? Circus digital Circus digital Circus digital Y acá tenemos El console La oficina del consolador ¿Qué es esto? Concelor ¿Qué es concelor gente? No sé qué es Pero bueno No importa Y acá tenemos Los Bueno Cositas para comer ¿No? Vámonos para abajo Que es lo importante El congreso Ah el congreso Uy ¿Qué es esto? ¿Qué es esto gente? Se ve peligroso A ver esto de acá Abrimos Y acá tenemos Probablemente Acá me den Una nueva mano ¿No? ¿O no? No Wait ¿De dónde cayó esto? De arriba Esto es lo que me dio Oli Gamer Ok la llave que me han pedido Acá tenemos La tengo Aquí abajo Ok antes de ir para allá Déjame terminar De revisar este lugar A ver si no me encuentro Algún VIH Eh Tenemos esto La pantalla gigante Acá tenemos Donde me tiran los objetos Acá tenemos botones Eh No no veo nada ¿No gente? Y esto de acá Una máquina Que parece que es la que crea Los juguetes No no hay nada No hay nada Busca carteles Busco carteles Con botones ¿No? Para spamear Ok Ah mira Esto no es Esto no es cartel Acá hay cositas Que hay acá A ver vamos a ver Oye está muy muy bonita La guardería igual Pero a ver Pregunta seria Una pregunta gente Preguntita así rápida Eh Esto de las guarderías O sea esta guardería Es de orfanato En realidad Lo han hecho Para experimentar Con ellos ¿No? No es porque los quieran O sean buenos Es porque han experimentado Con los niños En este lugar Experimentaban con los niños Que no tenían familia O sea es muy obvio Pues ¿No? Así son pues Así son Todo lo que hacen Para tenerlos acá Mira Bueno vamos a No hay lore gente Porque si sigo explorando Eh Probablemente descubra cositas Pero Prefiero avanzarlo rápido La isla La isla Era para inventar Con los nuevos juguetes Bien malos son pues Bien malos Ok Eh Me dijo De la escalera A la izquierda Para acá No Acá no hay ¿Dónde irá gente? A una casa voy ¿No? Ahí está Acá Acá No Acá A esta puerta de acá Ah Esto 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 de acá Acá hay algo nuevo Acá es Creo Esta puerta Sí Ya está desbloqueada ¿Ves? Guardando Perfecto Va a ser muy grande Este lugar Se nota que va a ser enorme Ok Cargando Estamos avanzando Va a ser muy grande Este lugar Tiene para rato Este juego Creo Pero yo encantado Yo encantado Vamos a ver hasta que Empiece el terror Pues no Porque ahorita está la diversión Pero Tom me dijo Que iba a haber terror Y diversión Esta es la zona De producción de gas El corazón Del malvado sistema De la guardería Todo el gas Que viene de la máquina Se hace justo aquí En la fábrica Se llama El humo rojo Ahora mismo Todo va hacia la derecha Necesitamos hacer Que el humo Vaya para la izquierda Y así Vamos a poder Atraparlo Ok Acá está el humo La máquina probablemente Tendrá un par de seguros Que tendrás que quitar Como siempre Pero creo que puedes lograrlo Te llamo cuando termines Ok Eh Nuevamente Un generador El típico generador De energía O generador de algo El cual Tengo que presionar Distintos botones Para que funcione ¿No? Siempre Es un clásico Es un clásico Acá está Mira Tengo que meter la energía Por acá Te van a encontrar El cubo Enorme Cubo enorme Azul Cubo pequeño Verde Allá arriba Hay una puerta Acá hay una puerta Que está abierta ¿Y por qué no lo hace él? Buena pregunta Al lo madre ¿Y esto qué es? Acá está Presiona varias veces ¿No? Ah no ¿Esto? ¿Me escucharon? ¿Eso es? Lo buggeaste Se escucha como un rugido De tripas Un estómago Oye No me dijo nada ¿No? Creo que era Presionar una vez Y luego spamearle Creo Esto está bloqueado Ah esto está bloqueado Ok Creo que lo buggeé ¿Qué es esto? Están encerrados En los robots Pobrecitos Uy muchas gracias Por la raid Adanka Muchas muchas gracias De verdad Tu papá Muchas gracias Adanka Se agradece Qué bonito Qué bonito Que la comunidad De Adanka Venga por acá Bienvenido Bienvenido Estamos jugando Un juego nuevo Exclusividad Poppy Playtime Que salió hoy día Esto ya lo han visto Ya en 10.000 perspectivas 10.000 pops Del Poppy Playtime Bueno Escuchen Creo que buggeé el botón Así que yo voy a dejarlo acá Y voy a continuar Perdonen Creo que lo hice mal Miren Aquí hay algo La tercera mano ¿Cómo agarro la tercera mano? La mano Ahí está Presiona 2 O gira la rueda Para cambiar de mano Y esta mano Esta mano Si se ve potente Esta mano Tiene Ah mira Ya sale Mano morada Punto más de 10.000 perspectivas Y todas eran del 21 10.000 10.000 Es verdad Oye esto Acá está Voy a agarrarlo Con la nueva mano Gente Que se ve poderosa Ahora sí Le doy a la E Y ese sonidito Ese típico sonidito Con esta mano Puedes rascarte el poto De verdad Longitud de cable extendida Ah es el tutorial Es mucho más largo esto Cambiar de mano es fácil Es un tutorial ¿no? Más o menos para saber Cómo funciona esta mano El prototipo El prototipo tiene propulsores de aire ¿Cómo propulsores de aire? Eh ¿Qué más? Para evitar grandes caídas Ah Ahora puedo como que flotar Puedo flotar un poco Antes de caerme No todo el suelo es seguro Porque hay pinchos Gracias Usa el grad pack 2.0 Con cautela O sea Si yo me tiro desde altura A ver Voy a agarrarme de acá Mentira No llega tan alto Ah Me engañaron horrible Si yo me tiro desde altura ¿Puedo planear o qué? Bueno Flotar ¿no? O algo así Eh Algo más Que me falte Oye este lugar ¿Este botón? No Algo más que me falte gente La salida Tengo que encontrar otro Otro botón más Uy cargando No sé si estoy regresando Creo que la malogrea Creo que he regresado He regresado ¿no? Ay Si Soy tarado Perdón gente Regresé Soy Mongolo O sea El juego no es un mundo abierto No es un mundo abierto el juego Bueno Que bueno que me han avisado De que estaba volviendo Ahora si Perdón me perdí un poco Ya decía yo Se me hace conocido este lugar Se me hace conocido Pero ya A ver Esta es la zona de producción de gas Gracias El corazón del malvado sistema de la guardería Todo el gas que viene de la máquina Se hace justo aquí en la fábrica Menos mal Se llama El humo rojo Ahora si puedo presionarlo Todo va hacia la derecha Necesitamos hacer que el humo vaya para la izquierda Y así vamos a poder atraparlo Voy a ir para allá Dejo esto Se abre lo de acá Y seguimos Y seguimos Equipo Maravilla Vamos Foxy Cuidado No sé por qué la voz del niñito se me hace acordar de eso A lo meme De buenas a face Chica Tú solo sé chica Donde está el morado Espérense Quiero presionar esto Ya no se arregla ¿No? Sí, ya no se arregla Ya vi donde tengo que presionar Solamente que creo que Eso no funciona O no sé Presioné una vez Voy a presionar acá Que es donde 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 no vamos ¿No? A ver Ah, mira Ah, que god Que god De nueva forma de Usar la mano Ok, esta es la parte de abajo Acá tenemos algo que hacer Guardando Perfecto Estamos progresando Estamos progresando, gente Andamos progresando Acá está la mano de nuevo Para subir Acá tenemos una escalerita Que está bloqueada Ah, esto da la vuelta Nada más Obviamente que no estoy por acá Nuevamente la mano Una vez más Pero esta mano es para hacer el salto ¿No? Sí, para esquivar todo eso Porque es un huecazo El punto de mar un hueco Uy, ¿Esto me mata? Sí, esto debe dormirme Tiene Parece mucho el Ok, esta es la mano Se parece mucho al A ver si lo puedo subir Ok Si lo suelto se regresa No Se parece mucho a lo que bota el Zapnap ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué, gente? ¿Puedo trepar por acá? A ver, me empujo No Goti of the game Me agarro de nuevo ¿No? ¡Vamos! ¿No? ¿Qué hago? Observa bien desde abajo Va, 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 va ¡Hala! No, eso tengo que Tengo que jalarlo De alguna forma De alguna forma Tengo que jalarlo ¿No? O tengo que ir corriendo Y presionar lo más que pueda Imposible Imposible este juego Imposible No entiendo Tengo que jalarlo Del otro lado Ah, tengo que jalar Del otro lado Tiene sentido Tiene sentido Tengo que venir por acá Ah, no, ya no puedo Retroceder ¿Ya cómo hago esto? Saltan los tubos Ok Y ahora llego para allá Y ya llego, ¿no? Perfecto ¡Ay, lo muteé! Justo lo había muteado Con un botón Oye, qué inteligentes Qué inteligentes Y esto evidentemente Tengo que jalarlo un poco más Así Y ahora pues me meto por acá ¡Buen juego! Goti del año Goti del año Y del year también Acá hay un botón más Mira, acá hay un botón más Que tengo que conectar De alguna forma Vamos para allá Para más o menos ver ¿Puedo regresar? ¡Ah! Tengo que ver esto Nuevamente esto Esta es energía Que tengo que conectar Por acá tenemos Más la salida Que esa es la que se va a activar Y tenemos dos de estas cosas Que me costó con uno Ahora me va a costar más con dos Difícil, difícil, difícil Pero no imposible, gente Vamos a conectar Esto aquí Y esto evidentemente Tiene que estar Uy, va a estar difícil Ya lo vi ya Primero tengo que abrir esto ¿No? Ah, mira Yo le doy acá Se conecta con ese cable Y ese cable ya tenemos Que empujarlo para el otro lado Ahora esto Acá ¿Y esto cómo lo abro? ¿De qué manera abro esto, gente? Está hueco por este lado Ah, no, esto no es Esto no es Estoy hablando Estoy hablando piedra Me equivoqué Tengo que usar la otra mano No, tampoco ¿Qué hago acá, gente? Estoy un poco confundido Uy, demora un año en abril Pensé que iba a poder saltar Me estoy comentando un poco, ¿ah? Pensé que podía saltar Pero demora un año En cambiarse la mano A ver, de nuevo Espérate que Me estoy confundiendo bastante acá Este tiene que estar Hacia allá La energía sale de Aquí atrás No, la energía debería ser acá Ah, no Número uno Esto tengo que abrirlo Ok De alguna forma Tengo que intentar abrir esto Pero eso está con cable Metido por acá Pan, pan, pan Sigue a esto Y esto Evidentemente Tengo que, pues Presionarlo Para que No Creo que estoy diciéndolo mal Todo, ¿ah? ¿A dónde apunta? A ver, ¿qué pasa si presiono esto acá? Me voy para acá Y esto lo dejo así Sube la reja ¿Cómo subo esta reja? O sea, tengo que Entiendo que tengo que abrir una reja Pero no sé cómo abrirla La de acá Ah, va, 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 va De esta forma me cargo Ok Y ahora Ok Ok, ok Ok A ver Voy a intentar agarrar esto De nuevo Y esto tiene que estar Apuntando Entonces estaba bien Como hicimos hace un rato Este para acá Y este para acá Ahora sí Ahora sí ¿Pasó? ¿Pasó? Un año Gente ¿Eh? ¿Qué se abrió? Ah, ya Lo de allá Un año Ok Ok, pero no termina ahora Porque va Va una energía ahí Y ahora tengo que hacer Que la energía de allá Pase para acá Ok Entonces Necesitamos que este de acá Venga así O lo mismo Esto que lo malogro No, lo mismo ¿No? No, claro Ese está bien No No me regreses No me regreses Quédate ahí Quédate ahí Y este acá Ok Perfecto 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 Está poniendo para allá Ese está poniendo para allá Todo bien Todo bien Todo bien Lo que tengo que hacer Simplemente es Chocar esto Oye, pero no se recarga No se recarga, ¿no? Tiene que poner la energía Del que se abrió Sí, pero no se recarga ¿Cómo le meto energía a esto? Si no se recarga Ah Mi cerebro No da No da a mi cerebro Ahora Ahora Mi cerebro No daba Pero ya entendí Perfecto ¿Qué? Ah, allá Allá, 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 allá Ya Un año Un año Gente ¿Se abre la puerta? Dime que sí Ahí está Un año Gente ¿Cómo es posible? ¿Y este de acá? Y ahora este de acá Ah, esta puerta es nueva No, esta puerta es nueva Esta puerta es nueva, claro Acá deberíamos encontrar Ah, no Este es lo que encontramos ahorita Nuevamente me dieron lo mismo Pero ya lo tengo yo Me falta un cubo Me falta un cubo ¿Dónde puedo encontrar este cubo? Tengo que seguir investigando A ver si tenemos más lugares Donde podemos usar la mano morada esta Acá está abierto, ¿no? Ah, este es el lugar que estábamos hace un ratito Hace nada Te olvidaste del cubo ¿Tengo que volver al cubo? ¿Hay un cubo que me he dejado acá? Confirmenme ¿Hay un cubo que me he dejado acá? No Solo presiona el botón rojo Esto Ah, ya Me había asustado, gente Es que faltaba un cubo Ya dije ¿Y ese cubo qué es? ¿Qué está haciendo eso? Está chupando Del lado derecho Pasándolo para el medio Ah, mira A ver Y ahora me quedé sin Y ahora me quedé sin energía Una vez más Y ahora tengo que intentar Me están llamando Me están llamando Me están llamando por teléfono Me llama mi mamá Me llama mi mamá Oh no Alguien cortó la energía No me digas Ok, envío otra llave Está bajo la estatua Úsala para entrar en hogar Dulce hogar Y cuando estés dentro Encuentra el generador de respaldo Buena suerte Alguien Sí, niñito Ya Alguien Ahora se le llama Niñito Mira, una nueva llave Para ir donde Hogar dulce hogar O sea, me puedo retirar ya Me puedo ir Ya, ya, mi hijo Ya, niñito Me puedo ir entonces Gotti doblaje latino Oye, eso está chévere la verdad Eso sí me gusta Me puedo ir a Hogar dulce hogar Y... Cuando recuperemos la energía Tenemos que intentar Ay, de verdad Se fue la energía en todos lados Qué horrible Tenemos que intentar Volver a este mismo lugar Pero ahora haciendo bien las cosas Cómo bajo por acá Ok, por acá Pam Ok Eh, la llave la recibimos Exactamente al medio Hogar dulce hogar Hogar dulce hogar Está ubicado Bueno, ahora lo veremos Me cayó la llave ¿Dónde está la llave hermano? No me cayó ninguna llave Ah, ya está Ya la tengo Ya la tengo Me he asustado Ya tengo la llave Acá se supone que cae Hogar dulce hogar Está según el mapa Vamos a buscar el mapa ¿Dónde está el mapa? Mapita, mapita Mapita Estaba por acá Estoy seguro que está Acá está, acá está, acá está Nosotros estamos en el medio Hogar dulce hogar Es la casa Enorme Este es el de acá La casa enorme debe ser Pucha, que está tan oscuro Que no se entiende, ¿no? No se ve nada Está muy, muy bien Este debe ser No, este no es hogar dulce hogar Hogar dulce hogar Tiene que ser acá al fondo Está todo destruidazo Tiene que ser uno de esos Creo que es este de acá Este es hogar dulce hogar Este es hogar dulce hogar Definitivamente Se ve muy Muy dulce se ve A ver, tengo la llave ¿No puedo entrar? Mira, se olvidaron Pues su Su cuadernito Con sus Stanford Sus Gente, hogar dulce hogar No se ve tan No se ve tan bonito Ah, hogar dulce hogar Entramos, entramos Está cargando Está cargando Está cargando Mama, ¿por qué todo el mundo Está jugando este jueguito? Mira, te explico Tú Cuando salió Spider-Man No Way Home No querías Verlo en el estreno O querías verlo Al último Cuando ya te despoilearon todo Entonces Lo mismo El estreno Pero En jueguitos Para rascar visitas No No, dices No, mentirasos No, mentirasos Ok Entramos, gente Entramos, entramos No Esto es imposible Esto es imposible ¿Puedo entrar acá? Me voy Me están drogando Horrible, gente Me están drogando Pero mala Creo que ya Voy a empezar a alucinar Voy a empezar a alucinar Gente Esto no es normal No tengo los brazos No tengo los brazos Gente No tengo brazos No tengo brazos No tengo brazos Es importante Importante detallo ¿Qué hago acá? No respiro Aguanto la respiración acá No sé qué tengo que hacer acá ¿Hay algo que tengo que hacer acá? La casa del chocas Ah, por acá abajo Que no entiendo Por dónde entré Esto es nuevo La casa del chocas Oh, lo madre de los backrooms Y me quitaron las manos De verdad Los backrooms Y me quitaron las manos No sé por qué siento Que ya va a aparecer el El subnap El señor subnap Sí me han pepeado Gente Sí me han pepeado Voy a ir por la izquierda Porque soy zurdo Vamos a ver No El aclamado fabricante De juguetes Y fundador De Playtime Company Saben que no era una persona violenta Tenía un profundo amor En su corazón Por niños como este Haciendo las acciones Que implantó este cuerpo Oye, mira Hay arañazos, ¿no? Arañazos hay ahora Gente Sigan sintonizando para más Ya acabo Ya acabo Ya acabo, ya acabo, ya acabo Están llamándome por teléfono Por acá Una de estas puertas Tiene que ser Ni siquiera tengo manos Hay más arañazos Por todos lados, ¿ah? O sea Foxy está por acá Ah, la madre Más ruido Aló Tienes que huir ¿De verdad? ¿Me escucharon, gente? Está muy oscuro No me digas, niñito No me digas Está muy oscuro Gente, ¿cómo voy a salir de acá? Tengo que huir Dice, ¿pero cómo? ¿Por dónde? A pesar de las afirmaciones De Playtime Sobre la inocencia de Ludwig Muchos creen que Su naturaleza solitaria Y misteriosa Mostrada en las décadas anteriores Dan mucho de qué pensar Cuando se les preguntó Los vecinos de Ludwig Indicaron que a menudo Regresaba a su casa En horas extrañas de la noche Mira, ¿ves? Está loco Se manchaba antes del amanecer Yo les dejo ahí Para que lean, ¿ah? Quédate quieto Bien, se va a tener el nombre De Elliot Ludwig Dentro de su marca Pese a todo Quédate quieto Estática Ok Eh... Me están teletransportando Están... Estoy siendo... Estoy siendo derogadísimo, gente Me están teletransportando A dist... Uy, regresó, 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 regresó Cada vez se ve más oscuro Y es todo idéntico Voy a seguir Voy a seguir No, no, si estoy muy mal De la cabeza Ya estoy volviéndome loco Estoy loco Estoy loco Ok, sí, 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 tiene que ser loco Estoy... No, no, no Estoy... Estoy... No, no, eso es falso, 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 gente Falsazo, falsazo Ese solamente está en mi cabeza Esto no es real, no es real No es real No es real Ahí está Había alguien ahí Pero lo voy a seguir Para que vean que no es real Señor, estoy acá No eres real Había alguien acá Yo lo vi ¿Ves? No hay nadie Ah, no, acá sigue Gente, me drogaron Pero mal No, muy drogado Te descubrí Él te descubrí Y voy a aplicar acá Uy, eso está... Tiene muchos caminos, gente Voy para allá O voy para acá Yo creo que vamos por acá Creo que se ve algo Hay algo al final, ¿no? Hay algo al final del pasillo Mira, ¿ves? Casi me pierdo eso We'll hunt you O sea, en español ¿Qué significa? Mira, mira bien Las paredes y pisos Hay mensajes Ok Ya había un mensaje ahí Bien raro Ya escucho una respiración De un gatito, ¿ah? Acá se escucha, ¿no? Clarísimo Clarísimo, clarísimo Se escucha muy, muy claro ¿No es real? Despierta El mini ¿Dónde está el gato? Oye, está muy oscuro ya Cinco minutos más, pues Vamos agachados Porque parece que ya hay algo Ya cada vez estamos más cerca De este monstruo De esta identidad Wake up A la madre Escuchen los gritos Aterradores de los niños Se abrió la cortina Bienvenido a casa ¡Bravo! ¡Ojo! Esto no es seguro No es seguro aquí Happy and fun Why don't know Poppy Playtime Acá están haciendo estudios, ¿no? Chamare, qué miedo Gente, mira acá tenemos ya su disco VIH Camitas de los niños Donde dormían Ya ha cambiado esto Evidentemente Estamos en la puerta Del infierno Reproducir Poppy Digo, este ¡Hoodie! Saludos empleados Y bienvenidos a su primer día Aquí en Playtime Estamos seguros De que en los próximos días Hallarán a su nueva familia Tan cariñosa y comprensiva Como la azúcar Gracias Eh, Playtime Eh, Freezer Ven con nosotros para almorzar U observa a nuestros hijos Jugar y aprender a su gusto Señor Freezer ¿Qué es acá? Donde los límites de la ciencia Se amplían O sea, uno de los consejeros De la guardería Cuya diligencia Y cuidado por nuestros niños Ayudarán a crear un futuro mejor Ya lo verán Ahora, tú tienes tu parte En ese futuro Así que si regresas mañana Sintiéndote infeliz ¿Por dónde estás? O por lo que hiciste Doblaje de los gotis No te preocupes Porque tu supervisor Está aquí Y feliz de escucharte Ja, ja, ja Ya basta Freezer Ya basta Si regresas Años más tarde Incapaz de tolerar Lo que te dice tu conciencia ¡Uy! Se puso malévolo Descundiendo a la oscuridad Y al polvo Descubriendo que todo Freezer No lo puedo creer Freezer, no lo puedo creer Cada uno hambriento De tu regreso Ansioso De poder Encontrarte Quizás Te sonrían Desde una sombra Con la boca Llena de dientes Carne Y plástico Freezer Freezer Mucho Habla Habla Contigo Trons Trons Te derrotó Trons Corre mano No puedo ni correr Ahora es suyo Bienvenido A casa ¿Qué es eso? Pupi Digo Pugui Hola Miniatura 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 Gente Miniatura Pugui Pugui Me equivocé Pugui Pugui Mucha Madre Te descubrí Freezer Él era Freezer Todo el tiempo Desperté Desperté ¿No? ¿Qué pasó? Era Canon O sea Era Canon Todo era un sueño De Era O sea Acá está Mira Vamos a escuchar Ya Este ¿Quién será? Estática De Daddy Longleg Daddy Ah Mommy Longleg Era el otro Y este Era Daddy ¿Qué pasa ahora? Si presiono varias veces Lo buggeaste Oye Repite todo De verdad Pero no era un sueño Total Me dijeron que era un sueño Yo confío Que fue un sueño Ok Tenemos que intentar Abrir esta puerta De alguna forma Y esto está conectado Con esta máquina De acá Y esta máquina De acá Tiene Una mano azul Esto no lo puedo abrir ¿No? Evidentemente no Por acá Tenemos una entrada A ver si se puede abrir esto Tampoco Nada se puede abrir acá Hay puros niños ¿No? Puro cuarto de niños O sea Más Más traumante Esta puerta Esta puerta Se puede abrir Cerrada Está cerrada Reinicia Los carteles Los buggeaste ¿Cómo que reinicio? ¿No está bien? O sea A ver Pregunta sería Reinicio O no Uy Acá estaba el Ah Por acá abajo Mira Acá estaba el niñito Mira Ala Mare Un coche Ha venido De por allá Uy Cuidado 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 No Me van a drogar De nuevo Me van a Viene La Viene El Viene ¿No? Viene La La droga No Cagamos 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 Gente Esto está avanzando Ah Ok 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 No Pero tengo que entrar ahí De verdad Y me van a drogar De nuevo Cada que Absorbo Este líquido Me drogan Pero mal Me duermen En una Y en los sueños Es donde Me encuentro con Freezer En mis sueños Me encuentro en la MQC Ay No puedo creerlo Ahora estamos drogados O me morí Me morí No Ah Creo que me morí Creo que me morí Gente La malogramos Ojo Rosadita No funciona No funciona Ahora es distinta ¿Qué hago ahora? No entiendo Ahora ¿Qué tengo que hacer? Ya rompí esto Ok El carro Me pongo la máscara O sea Si me voy a morir Por ahí ¿Qué cosa hago? Agarra la máscara De gas En el agujero Máscara de gas En el agujero Arriba en la entrada Hay una máscara Agarré de casualidad Presioné todos los botones De casualidad Agarré De lo que ni lo vi Ahora ya podemos Investigar Pues Ahora duérmeme Pues duérmeme Babosos Duérmanme A ver Atrévanse Por las puras No hay nada Tiene que haber algo No me van a Hacer ponerme la máscara Para que no haya nada O sea Tiene que haber algo acá Ah Falta destruir Creo ¿No? El carro Tiene que seguir Destruyendo Pero con la otra mano Oye No me deja Ah Ah De arriba No No entiendo ¿Cómo de arriba? Ah Por acá No 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 entiendo Antes lo hiciste No me Me está fallando El carro Sí Sí sé que lo hice Pero no me deja Seguir avanzando Con el carro Por ahí Bajé No Por ahí no bajé Yo bajé por acá Bajé por acá Creo que tiene que ser La mano morada No me deja No me deja No me deja el carro No me deja No me deja No me deja No me deja Gente Estaba Tengo que Tener más Atención A las cosas moradas No la había visto Era por ahí Mira No era el carrito El carrito era por gusto Era otra cosa Ok Eh Puerta Puerta cerrada ¿Qué es eso? No sé Ok Algo más acá Hay que estar Muy muy atento O sea Tiene que haber alguna cosa Hay una pizarra acá Nada más ¿Me puedo quitar la máscara ya? Ah Con la de Ok Perfecto La verdad ya Hartaba un poco la máscara Tenemos puerta Tenemos Eh Bueno Hemos dado la vuelta Este botón nos sirve Hemos dado la vuelta ¿Para qué? ¿Para qué hicimos lo de abajo? Solo para conseguir la máscara ¿No? Uy Que se me cayó de nuevo Ok Solamente es para conseguir Esa máscara Eso Y ahora ¿Y ahora qué? O sea Lo de abajo Sirve para la máscara Pero ¿Y ahora qué? Saca las cosas ¿Dónde era? ¿Dónde entramos? Por acá La puerta esta ¿Qué cosas tenemos que sacar de acá? Por este lado Ah Es un vidrio esto Pensé que podía estirar mi mano O algo así No, no, no No entiendo Vuelve donde estabas antes Acá es donde estaba antes ¿Pero qué cosa hay para sacar de acá? ¿Acá? ¿No? Al lado Hermano Si tú me dices al lado Yo tengo dos lados Lado de allá Y lado de acá ¿Cuál es al lado? Al lado hay una entrada Al lado hay una entrada Más ciego No me digas que esto no es Ni fregando Ah, esto Son las cosas Estas son las cosas Estas son las cosas Más puertas Más puertas, ¿no? Todo destruido por acá Tenemos que meter dos De estos enormes Uno aquí Y ahora tenemos que buscar el otro Para encender esto No puede ser ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre meten esto A los jueguitos? Ya basta Ya de meter puzles De recargar energía Por todos lados Ok Acá ya puedo subir Mira Tenemos segundo piso En este segundo piso También todo está destrozadas Acá son las cunas De los niñitos De los más pequeños Tiene que estar por aquí El juguete, ¿no? El cargador este Verde El cargador verde Tiene que estar por acá Está fijo En uno de estos lugares De repente ya pasó Y no lo vi, ¿eh? Es lo peor Que puede pasar eso Uy, más grande Acá está Están penando Ok, con esto ya me puedo ir Pero a la mismísima Me puedo ir, me puedo ir Me puedo ir Es la élite Uy Cuidado No soy mongol No soy mongol Había ahí Algo No podía respirar bien Ok Eh, tenemos que volver A donde estábamos hace un rato Que era por Exactamente Por ¿Dónde era? Ok Por acá son las cosas Ya me confundí ¿Dónde era para dejar la Ah, era acá Era acá, creo Ah, no ¿Dónde era? Uy, ¿esto? Una niñita Acá Eh Buenos días 50% de energía Ahora está activa La parte de arriba Perfecto Perfecto Y ya tenemos conexión Con la parte de arriba Que nuevamente Tengo que jalar Solo funciona la primera vez Esto, ah Esto solo funciona La primera vez Por lo que estoy viendo Luego ya no sirve Esto está cerrado Y ahora tenemos que intentar Eh La hora De los juegos Hay un hueco Juguetes destrozados Y esto de acá Ha abierto la parte Ok Está abierto la parte de arriba Presiona aquí Hola Soy Piquití A comer ¿Cómo que a comer? Yo quiero esto Gente Necesito esto Para dormir bien Y cómodo Pucha madre Con eso puedo dormir Fresco Fino Señores Fino Fino Mira Hay un montón De peluchitos Llegó Esto no tengo que hacer Con el verde Sí con el verde Para agarrar energía Y esto de acá Evidentemente Me lo meto En el poto ¿Dónde pongo esto, gente? Tengo que llevarlo De alguna forma A algún lugar Puerta cerrada ¿Qué hago con esto, gente? De verdad Esta mano cargada Vamos a seguir Explorando un poco más Porque debe haber Algún otro lugar Que no hemos abierto Ah, mira Ya está enorme Vamos a tener que Activar a Piggy Piggy Ok Esperamos que Piggy Piggy No sea mala La verdad Si es mala Piggy Piggy Ya fuimos Tenemos que Intentar Entrar ahí Pero todas Y cada una De las puertas Están Bloqueadísimas ¿Dónde estabas? Mira arriba Ah, ya Ya, ya, ya Gracias, gracias, gracias Muchas gracias Muchas gracias Qué inteligente Qué inteligente Y ahora Eso mismo Tengo que llevarlo Por acá Para activar A Piggy Piggy Sí, no, hombre ¿Qué pasó? Algo cayó, ¿no? Bueno, tranqui Tranqui Ah, se cerró la puerta Ok Pensé que Tenía que cerrar el mismo Pero ahora Creo que tengo que usar Este de acá ¿Cómo entro? Ni idea Ah, mira Por acá Acá hay un hueco Tenemos este huequito De acá Que es perfecto Para la vocación Uy, va a estar difícil Ah, creo que tengo Hacerlo desde atrás Ahora Esto abre la puerta De atrás Estamos poco a poco Acercándonos A donde Piggy Piggy Llego exacto Para que se cierre Ya que tiene un contador Un temporizador Para que se cierre Nuevamente tenemos Otro puzzle Que resolver Acá están todos Los niñitos De la élite Poco a poco Haciendo gorditos Para que luego Se los coma La élite, ¿no? ¿Dónde está El cargador? Canjear un van Está cerrado esto, gente Mira todos los bebitos Puro bebito Hay acá ¿Se puede abrir La puerta de atrás? Ya no, no Me he encerrado, creo Atrás No, ya me encerré Ah, va, va, va Oye, no llego hasta acá Creo yo Creo yo que no llego Ah, sí llego Puerta de acá se abre Tenían razón Piggy Piggy Ahí está Piggy Piggy Gente, ya llegamos Donde hay Piggy Piggy Ahí hay otra Otra cargador más Esta es la cocina Mira Es enorme este lugar Es enorme Es enorme Es muy grande Muy laberintesco Se abre esto Parece ser que tenemos Una entrada por ahí Para, qué sé yo Encontrar de repente Otro cargador Para Piggy Piggy Que se encuentra ahí Piggy Piggy Mira, dice acá ¿Qué dice? Algo de Miss Decía Este Piggy Piggy Que tenemos que activarla Se mamaron ¿Cómo va a activar a Piggy Piggy? Yo creo que un poco Un poco troll Sería activar a Piggy Piggy No sé por qué me Dale Ah, tengo que quitar Esto de Piggy Piggy Ah, no tengo que activarla Tengo que llevar esto A otro lado A ver, vamos a entrar por acá Uy, uy, uy Bueno, me la juego Ahí está Piggy Piggy En la cocina Creo que me la tengo Que llevar a otro lado Vamos a abrir esto Estamos en el primer piso ¿No? Hemos vuelto Puerta abierta Son otros cuartos Está muy oscuro Está muy oscuro, gente Muy, muy oscuro Hola, mierda Esto está castigado ¿Qué le han hecho a este? Acá está Mira el lugar Energía por acá Tenemos la cajita Puerta cerrada Acá hay más caminos Más energía Doble energía Para poder abrir esto Puerta cerrada No logro comprender yo, gente No logro comprender Acá Ok Ok, ok, ok Energía por acá Se abre esta puerta Y ahora tengo que Luego volver Supongo Hay más energía por acá Que va a tener que Ah, no es lo mismo No, es otro Energía por acá Para poder abrir Y cerrar la puerta Ok, ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo He regresado de nuevo Por aquí Ahora Voy a ver si puedo Entrar por el otro camino Es un poco Complejo La verdad Es un poco Laberinto ¿No? Pero Tan difícil No creo que sea Es un poco Un poco Laberintoso A ver Vamos a tomar la otra Ruta Que era esta Un poco Laberinto Confunde mucho Mano, se movió La osita Creo que se volteó ¿No? Creo que se volteó También Me da la impresión Marea bastante Marea Esta zona marea bastante Porque se parecen mucho A los lugares Todos los lugares Se parecen mucho Ok Uy, uy De nuevo Friends forever Mira que bonito Que bonito No como esos Malditos Que De ese video De los amigos Traicioneros A ver Ahora si Uy Volví al mismo lugar Esto Tengo que colocar otro ¿No? Tengo que colocar otro Un chamare ¿Esta es otra puerta? Me confundo un poco Con las puertas La verdad Esta es la puerta Que abrimos hace un rato Hay otra puerta Por acá Tengo que encontrar Otro interruptor Acá están Acá están Acá están Acá están Acá están Estos dos Rápido 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 Uno Ahora corro Porque se apaga ¿No? ¡Ay! ¡Se apaga! ¿Cómo hago los dos? Pregunta ¿Cómo hago los dos? ¿Cómo puedo hacer los dos? ¿Cómo puedo abrir los dos, gente? Con la segunda carga de la puerta abres Con la segunda carga de la puerta que abro Tengo que ser más rápido Un chalista mal Tengo que ser rápido Nada más Uno por uno Tengo que hacerlo Ya se apagó, creo ¡Uf! ¡Ah! De la puerta de acá ¡Rápido! ¡Ay! 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 ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Ay! Abrazo al día ¡Aleja a los monstruos! ¡Mmm! Esto simboliza a los niños ¿No? Estos están que se matan todos Todos están muriéndose Si aparece ese humo Ya saben, gente Nos hacemos los muertos Ahí está Lo primero que digo Lo primero que pasa El humo este Viene de acá No era morado, ¿no? Algo se asomó O me aparece O soy yo Algo se asomó, ¿no, gente? Creo que era Boogie Boogie O Uno de ellos debe ser O Porky Porky ¿Cómo se llamaba el Chancho Chancho? ¿Cómo se llamaba? El cerdito Se ha llenado Esta zona Esta zona donde estábamos antes Se ha llenado De De humo Ok Este es para el otro lugar Donde no estábamos ¡Oh, la madre! Ah, esta es la parte Donde hemos quemado Nosotros mismos Y con esto Ya tenemos la otra zona Podemos regresar Podemos regresar, ¿no? Me pongo esto Ya puedo regresar Ya, ya puedo regresar Piggy Piggy Se llamaba Que iluso de mi parte Que iluso, que iluso Piggy Piggy Era el nombre Ok, si es por acá Perfecto Perfecto Ahí voy, Piggy Piggy Ahí voy Puedo quitar esto ya Y podemos llegar Al Al otro extremo Prepárate, Piggy Acá estoy Mira lo que encontré 100% Ahora sí Se abren todas las puertas Se abre todo Bienvenidos de nuevo Nos podemos ir A la mismísima No puedo ir ya de acá Por favor Se abrió esto Y ahora tenemos este lugar Qué interesante Chancho, chancho A ver, acá está No me digas que de nuevo No, me jodas De nuevo Otro puzzle ¿Por qué hay tantos puzzles acá? ¿Qué es esto? Gente Ahora que lo pienso Si yo me pongo así Eh, muchas gracias Funko del Craft Muchas gracias Por esa sub Este es el Nalgueador 3000 ¿No? Si yo le meto energía A esto Y le doy la espalda Me nalguea Automáticamente Me nalguea esto El nalgueador 10.000 Bueno Evidentemente Tenemos que hacer Acá una Un pequeño puzzle Uno diminuto Nomás Esta puerta Se tiene que abrir De alguna forma Y creo yo Que es Así Plan No ocurre nada Ah, mira Se queda pegado Este de acá Ah, va, va Esta mano Se choca con esta No entiendo A ver Vamos a ver arriba Precisa una E Para usar la torreta Ah ¿Y esto pa' qué es? Apunta la torreta Al polo de energía Y tira la palanca Al polo de energía ¿Qué? Eh, a la mano A la mano, dale Apunta la torreta Al polo de energía ¿Está bien? ¿No le estoy apuntando? ¿Sí o no? A esto Tengo que apuntar Oye, este Se complica mucho Hay una palanca En el suelo Ok, ok, ok Esta palanca Es Esta palanca Es Apunto a la mano Con esto Ah, ok, ok Ok Ya se abrió Uff Nuevamente Apuntamos No entiendo por qué Huggy Wuggy hace todo esto De verdad Huggy Wuggy tiene un Yo siento que Huggy Wuggy Tiene un fetiche Con ese tipo de cosas ¿Ah? ¿Cómo le va a meter Huggy Wuggy Esas cosas a su juego? Se pasa también Ok, pasa la mano Devuelve Y lo mismo Tenemos que intentar hacer Pero Hacia el otro lado Este está conectado Con Esta puerta De acá Para eso Miren esto Soy inteligente gente Miren, miren, miren ¿Viste? Y ahora Apuntamos Torreta Plan No pasó nada Gente, creo O sí ¿Activo algo? ¿Qué me supongo que es eso? ¿Ya se activó o no? ¿Y ahora qué hago? Y ahora hago lo mismo Pero allá Tienes que encender Las dos ¿Y por qué se apaga En la ya? Mi no entender ¡Ah! Uno con cada mano Hay una trampilla Para que no suba Ya entendí Ya entendí Ven para acá Ven para acá Desgraciada Ven para acá No la puedo jalar toda Tengo que ser rápido Ya entendí Se mamaron Jalo con esta Jalo con esta Ah, ya Avisen pues Ahora Puedo ser más Sí, ¿no? Seguidor fiel Me ayudó Seguidor fiel Un buen seguidor La verdad Así que Que me ayude Porque mi cerebro No da para más No da para más Mi cerebro No da Gente Estoy viendo Más o menos Que hay por acá Ok Solamente reviso Sí, un poco Poco a poco Oye, ¿cuánto vamos grabando? Una hora, ¿no? Señores Creo que ya llegamos Al final de Poppy Plain Time Definitivamente Se acaba aquí Se acaba Se acaba el Poppy Plain Time Mira, hui hui Destrozados Oye, de verdad Guardando, guardando Guardando Voy a tocar este botón Voy a tocar este botón Gente, ya no aguanto No debí tocarlo No debí tocarlo Carambas ¿Qué es esto? No puedo subir ¿Qué tontería? ¿Cómo subo? Ahora Se había buggeado Uy, uy, uy Difícil la situación Ah, que estamos viviendo ¿Nuevamente aquí? Pero ahora es otra casa Ahora es otro lugar Cerrado Puerta de acá Tiene que estar abierta Esta se está abierta Tenemos acá un Robocop Ay, no No quiero volver a cabo Cuánta gente muerta Hay acá Cuántos niñitos Abandonados Otra subida más Este es el tercer piso Fácil Uy, uy, uy Rejuega los dos anteriores capítulos Para ver si se pusieron el doblaje ¿Tú crees? Yo no creo que hayan puesto El doblaje en nosotros La verdad Ay, salimos 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 ¿Qué? ¿Qué? Eh, mommy Vinimos aquí a ayudar ¿Y Poppy? ¿Qué pasó? Ah, va Te alegro de que Oli pudiera ayudarte Te llamamos gracias a su ayuda Gracias Poppy Gracias Ellos son buenos Rosadita y Poppy Son buenos ¡Explícame a ver Poppy! ¡Vamos, vamos! Oye, tengo amigos ¡Vente! Otra cosita A ver, ¿a dónde me llevan? Uy, me van a abrir la... Mira, ella tiene que presionar su flor Tiene la llave de la flor A la madre Oye, qué chévere que Rosadita nos ayude No como azulito Azulito A ver, este es el ascensor donde vamos todos, ¿no? La fregada Oh, mira, si quiere... Se abraza sola, pues No soy tu enemiga Menos mal Pero no te puedes ir Lo que pasa aquí es más grande que nosotros Y te necesito Para poder vengarnos de esos monstruos que te torturaron ¿Qué? ¿A mí? ¿No? Que nos torturaron ¿A mí nadie? No actúan solos Son discípulos del original El prototipo ¿El prototipo? ¿Qué será eso, gente? La verdad es difícil Gracias, los honores Se queda recostada, pues ¿Qué hago? ¿Qué hago, Poppy? Oye, bien dragadita Poppy, ¿no? Mira sus ojos rojazos de full... Hierba Dragadita la Poppy Ok, voy a hacer los honores ¿Qué? Ah, y tenemos las luces de todo el lugar, ¿no? ¿Y ahora, Poppy? Punto mano aprovecha y me va a hacer un verbo Más enfermo Más enfermo este huevo Ok, nos vamos, ¿no? Ah, si estaban esperando El prototipo ya sabe que vamos a llevar El prototipo de Zabnab Te matará antes de que llegues a la puerta principal Por su culpa Estuve grabada en esa maldita caja durante tanto tiempo ¿El prototipo de qué? ¿De quién? Pero ni siquiera sé quién es Déjame ayudarte a matarlo Déjame ayudarte a salvar a todos Medio raro, medio raro Lo capaz que eres Mataste a Hagi Mataste a Mami Me liberaste Es verdad Es verdad Ya no va a salir Hugi Wugi Porque ya murió Ah, el prototipo es otra cosa ¿Y ustedes qué van a hacer? ¿Se quedan? El prototipo es otra cosa Yo pensé que el prototipo era El Zabnab este, pero no No, se van a quedar arriba Me está llamando, me está llamando Oli, 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 Oli ¿Aló? Oye, oye Soy yo de vuelta Parece que Poppy ya te explicó todo Y también activó la energía de reserva del domo Ahora el plan es bastante sencillo Tenemos que restaurar la energía de la zona de producción de gas Primero Primero Tienes que volver hacia el edificio de hogar, dulce hogar No me digas eso Deberías poder encontrar un gran cable de energía en algún lado cerca de la entrada Tómalo y conéctalo bajo la estatua Cerca de la entrada Un gran cable de energía Tómalo y conéctalo a la entrada ¿Por qué no lo hace él? Cerrado Este era hogar dulce hogar, ¿no, gente? O me estoy equivocando A tu costado ¿Aca? No, esta es la casa de los juguetes Soy un ciego Soy un ciegaso, gente No puede ser Creo que ya lo pasé diez mil veces Está sonando Creo que es eso Ay, no la encuentro ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ay, no tiene sentido esto ¡En la puerta! ¡Ah! Esta cosa ¿Y dónde lo conecto? En la estatua, me dijo ¿Dónde lo conectaba? Ay, ya me olvidé de dónde me dijo que lo conecte No puedo decir Que soy tan olvidadizo En la estatua En la... A la puerta ¿Cómo lo voy a conectar a la puerta? No, ¿cómo lo voy a conectar a la puerta? Debajo de la estatua ¿Hay una estatua acá? Las estatuas están acá, ¿no? Ah, la madre se jala un montón ¿Puede abrir esto? No Debajo de la estatua ¡Allí! Creo que tengo que dar la vuelta Dogai Ahí nomás Acá era, acá era, gente Ahora sí Uy, debajo de la estatua Está sonando, está sonando, está sonando Acá es Acá no Acá, pero el de la casa Home, sweet home Increíble Mira eso ¿Recuerdas ese generador que encendiste dentro de Hogar Dulce Hogar? No Bueno, era un generador de respaldo para ese edificio Y cada edificio debería tener uno Ahora que ya tenemos la energía de Hogar Dulce Hogar funcionando en el centro Entonces ya hicimos la primera mitad Pero ¿a dónde vamos ahora? Todo es muy peligroso en la guardería ¡Ya, ya, ya! Tiene especial esa casa de ahí ¡Uy! Creo Que la mejor opción sería la escuela Ya, ya, hijo Ya Catnap suele dejar ese lugar en paz ¡Ya te mando la llave! Ya me dio la llave de la escuelita Pero nosotros lo dejamos acá Porque ni fregando lo seguimos el día de hoy Así nomás Ahí nomás Hemos terminado Hogar Dulce Hogar Mañana seguimos la casa ¡Oy! Empezó a las 12 ya Tengo que jugar otras cosas también ¡Oy!